En la línea telefónica está el abogado Francisco Trejo, quien es el responsable jurídico al que el municipio le ha encargado el litigio, en el que está envuelto el tema del Estadio León, evitar que, ampararse para evitar una decisión judicial que lo entregue a particulares, aprovechando hoy algunos resquicios en la historia de este proceso, de cómo el estadio ha dejado de ser un bien público. Pancho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atender esta llamada. No, hombre, Erdogan, gracias a ti. Buenas tardes, a la orden. ¿Se podría hacer un rápido resumen de la situación actual, de cómo está el momento jurídico que vive el proceso del Estadio León? Sí, cómo no, Erdogan, muy rápido, te comento a ti y a ti, si lo escuchas. Este asunto ya tiene bastantes años en litigio. Por desgracia, el proceso, tanto en primera instancia como en segunda instancia. Si tú no eres, digamos, el responsable de lo que ha pasado antes, ¿tú ingresaste cuándo? Yo ingresé prácticamente al momento de que tenía que presentar el amparo. Anteriormente lo estuvo atendiendo otro abogado, con otra estrategia, muy válida desde luego, y bueno, así lo manejaron. Válida, pero no exitosa. Bueno, pues por desgracia las autoridades nos dieron una resolución favorable al municipio. En esos términos, bueno, pues entramos nosotros por ahí por octubre, por el mes de octubre, y pues a presentar el amparo, que es la última parte de todo esto, que es donde pudiéramos nosotros de alguna manera revertir esas dos resoluciones, tanto de primera como de segundo grado. Bueno, ¿y en qué basa su pretensión, los reclamantes, en este caso Roberto Cermeño, para querer asumir la propiedad del Estadio León, Francisco? Sí, pues bueno, pues tendríamos que dar un poquito de historia. Este, estos terrenos, y el propio terreno donde se construyó el estadio, que fue construido con la aportación de los palcoavientes y plateavientes en su momento a través de créditos y... ¿En un terreno propiedad del gobierno del Estado? Un terreno que originalmente fue propiedad del gobierno del Estado, que a través de la figura jurídica de donación, manejada posteriormente como compra-venta, por cuestiones precisamente para la obtención del crédito, ante las instituciones de la época, se manejó de esa forma, se manejó como compra-venta simbólica, pero en realidad se trata de una donación. El gobierno del Estado, toda esa zona que le denominan de amortiguamiento urbano, la donó a un club social y deportivo León, cuya finalidad pues era el fomento del deporte, la recreación, etc. Ese club pues estuvo originalmente funcionando y conformado por diversas personas de reconocido prestigio aquí en la localidad. Y fue con el transcurso de los años, fueron modificándose y fueron saliendo algunas personas, fueron entrando otras. Hay por ahí algunas situaciones un poco claras, por llamar de alguna manera. Bueno, pues finalmente el ingeniero Cermeño y ahora otra persona, Héctor González, aparecen como presidente. Cermeño pues tiene una especie de justificación, digo, fue presidente del Club León, pero Héctor González es un empresario dedicado a otro tipo de negocios, a la leche en Celaya. Sí, tengo entendido que ese es el ramo al que se dedica, no lo conozco, pero sí, efectivamente Roberto Cermeño, el ingeniero Cermeño fue presidente del club y en esa época cuando el club pasaba por situaciones muy especiales, recordarás que estuvo intervenido incluso por las autoridades hacendarias, hubo procesos penales ahí para quien en aquel momento fungía como presidente del club, que era Carlos Ahumada. Vaya, todos aquellos acontecimientos un poco extraños vieron lugar unos años antes a la constitución del fideicomiso. El equipo pasaba por una situación financiera muy peculiar, muy difícil, y bueno, pues desde mi óptica hay un ofrecimiento que hace el Club Social y Deportivo León AC, presidido en ese entonces por el ingeniero Cermeño, al municipio en donde lo invitan al municipio a que participe y se conserve tanto el terreno, el propio estadio, y la franquicia en su momento en manos del municipio, y proponen como figura jurídica para darle certeza a esto un fideicomiso el cual se elaboró en los términos que ahora por desgracia las interpretaciones son en un sentido y en otro. O sea, lo que se pretendía como un resguardo del estadio al entregarle un poco la titularidad al municipio se convirtió en un lío por fallas en la manera en que se documentó esto, Francisco. Pues mira, yo no me atrevería a hacer una afirmación así tan categórica. Por desgracia, pues el derecho, muchas cuestiones son interpretación. Ciertamente, pues ahí... Tú como buen abogado eres muy cuidadoso de hacer afirmaciones. No, aquí la cuestión fue que el problema, pues esa interpretación, Arnoldo, por desgracia, estamos centrados ahí en una interpretación estrictamente de lo que fue la voluntad de las partes en el propio fideicomiso. Y vaya, pues nosotros sostenemos que el fin último de la voluntad del ingeniero en su momento fue transmitir, una vez extinguido el fideicomiso, de cualquier forma, al patrimonio de lo que es el municipio de Guanajuato. Creo que ese, desde mi punto de vista, es que esa fue la intención y es lo que nosotros tratamos de dejar claro en él. Se ha dejado claro en la secuela procesal y pues tratamos de reafirmarlo en el propio amparo. Y la situación al día de hoy, Pancho, ¿se corre realmente un riesgo de que el Estadio de León pierda este carácter hasta ahora de bien público para caer en manos de particulares? Sí, sí, definitivamente. Sí hay un riesgo. Hay un riesgo, no podemos tapar el sol con un dedo. Por desgracia, está la situación difícil. Dicen por ahí que vamos 2-0, atendiendo las cuestiones de fútbol. Pero bueno, nosotros consideramos que le asiste la razón al municipio, la razón jurídica. ¿Tú confías en tu argumentación jurídica presentada ante este tribunal federal? Sí, sí, yo creo que el tribunal colegiado que está atendiendo el asunto va a ser muy cuidadoso en hacer un análisis de cuál fue la verdadera intención de las partes. porque, reitero, no se puede, bajo ninguna percepción, pretender que solamente una de las partes se beneficie en la celebración de un acto contractual como el que nos estamos refiriendo. Hay contraprestaciones de un lado y del otro. Y no podemos afirmar que solamente uno sea el beneficiario. En esta figura jurídica del fideicomiso, que es, por desgracia, poco entendible, es, va bien, es a cierto punto compleja. Y tiene muchas aristas que pueden ser explotadas, como en este caso. ¿Perdón? Tiene muchas aristas el fideicomiso, digo, hay que cuidar demasiadas cosas. Hay que cuidar demasiadas cosas. Pero nosotros sostenemos que el fideicomisario, en este caso el municipio, como beneficiario único, así se le plasmó en el contrato de fideicomiso, pues es finalmente el que tiene que recibir el beneficio, y el beneficio que no se pactó, pudiéramos decir, en forma correcta. Pues así fue la intención de las partes, así fue la intención de las partes. El señor Sermeño tiene todo el derecho de pensar lo contrario, de argumentar lo contrario, o ahora el nuevo presidente del club. Vaya, pues están en su derecho de argumentar que la voluntad fue otra. Sin embargo, yo me pregunto, los beneficios que obtuvieron están demostrados en el proceso. Son beneficios muy, muy vastos que no me toca manejar en estos momentos, pero… Oye, Francisco, en el peor escenario, que el juez fallara a favor de Roberto Sermeño y Héctor González, ¿qué queda con los palcoavientes que en su momento, pues bueno, eran dueños de sus espacios dentro del estadio? Pues desde el punto de vista jurídico no deben de verse afectados. ¿Tendrían que respetarle su propiedad? Evidentemente, hay un derecho ahí, en algunos títulos, el de los 99 años y en otros tengo un pedido que es la perpetuidad. Pues es un derecho de uso. Es un derecho de uso por un espacio determinado a todos los obstáculos que se manejen en el propio estadio. Y vaya, los palcoavientes y los palcoavientes, pues hasta cierto punto se siguen manteniendo el estatus que siempre han tenido. Sin embargo, pues el problema no es tanto jurídico. Yo creo que después sería un problema ya de hecho saber si se va a continuar con el estadio, con los partidos de fútbol, que fue la finalidad por la que los propietarios de esos palcos, plateas, adquirieron sus espacios. Yo no creo que los hayan adquirido para... Para venderlos o para hacer negocio con ellos, aunque se podría. Para ver fútbol nada más. Pues básicamente, digo, pues es un estadio de fútbol, ese sería el destino del inmueble. Tiempos en los que se podrá conocer aproximadamente el destino del estadio, cuando se resuelve, cuando lo resuelve este tribunal. Bueno, pues bueno, veremos que sea el tiempo necesario que el que se tomen sea el necesario y el prudente, el bueno, para que se analice con toda calma. Yo considero, en forma personal, que esto pudiera estar en un mes y medio aproximadamente. Ya lo tiene el magistrado ponente. Ya está en estudio con el secretario correspondiente. Y bueno, considero que por los tiempos que hemos estado manejando, que se han estado manejando en el propio tribunal, estaremos hablando de un mes, mes y medio. Muy bien. Y vaya, si es un poquito más, no llevamos prisa. Lo que queremos es que se analice lo mejor posible. Es un tribunal de tres magistrados, un tribunal federal que se encuentra ubicado en Guanajuato. Sí, lo integran tres magistrados federales, especialistas en materia civil. Ya es el último paso del proceso, Pancho. Es el último paso, efectivamente. Ya lo que sucede es inapelable. Es, así es. Ya es el último estirón. Bueno, pues estaremos atentos y muy pendientes de lo que pase en contacto contigo. Muchas gracias. Claro que sí, estoy a la orden. A ti. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.